Buenas noches, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 8, capítulo 1, perdón. Hechos, capítulo 1. Y comenzamos un nuevo año y termina un año y hacemos evaluación de lo que fue ese año para nuestras vidas, pero comienza uno nuevo y nos fijamos nuevas metas y nuevos propósitos, ¿cierto? Y qué bueno que en esta noche podamos pensar en el propósito de este año para nuestras vidas. Y pensaba en el propósito por el cual Dios nos llamó. Y cuál es nuestra misión. Y hablaba el hermano de esta verdad tan maravillosa del Evangelio de mi Señor Jesucristo. De lo que Él hizo. Y qué sería de nosotros, cada uno de nosotros, si Cristo no nos hubiera alcanzado. ¿Dónde estaríamos hoy? Muy seguramente muchos de nosotros ni siquiera vivos. Vidas desordenadas. Tantas circunstancias y gloria, mi Señor, porque Él nos ha librado de esa vana manera de vivir. Pero nos libró con un propósito. Y es el propósito de ese precioso Evangelio. Y el versículo 6 dice que aquellos que estaban reunidos hicieron una pregunta. Y la pregunta fue, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y el Señor contesta, no les toca, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las razones. Sino sólo al Padre en su sola potestad. Y viene el versículo 8. Como diciendo, esa pregunta no es importante. Lo realmente importante es esto que les voy a decir. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu palabra. Damos gracias por ese precioso Evangelio que nos fue compartido. Damos gracias por aquellos hermanos que dispusieron su tiempo, dispusieron muchas veces sus recursos para llegar a cada uno de nosotros para predicarnos ese precioso Evangelio. Gracias, Padre, porque tú usas esos instrumentos, porque fue el método que tú dejaste sobre la tierra, que por medio de cada uno de nosotros fuéramos testigos, fuéramos embajadores de Cristo y lleváramos ese precioso Evangelio a toda criatura, Padre. Tú hubieras podido decir que las piedras hablaran y ellas darían testimonio del Evangelio o colocar un anuncio en el cielo del Evangelio y de esa manera compartirlo. Pero a ti te plació hacerlo de esta manera y te damos gracias porque nos usaste, Padre. Y te imploramos, mi Señor, que podamos enfocarnos realmente en el propósito de nuestras vidas por el cual tú nos has salvado y el propósito de ganar almas para Cristo, Padre. Le damos gracias por tu misericordia y te rogamos que esta palabra que tú nos traes en esta noche se hace refrigerio para nuestros huesos, para nuestras vidas y que podamos obedecerte, Padre. Que podamos ser sensibles en este nuevo año y, Padre, que podamos fijar propósitos firmes. Pero, Padre, que sean propósitos espirituales en nuestras vidas, que en este año podamos, de corazón, ponernos a mirada en las cosas espirituales, las cosas celestiales y no en las de la tierra, Padre. Damos gracias por tu misericordia y en el nombre de mis señores de Cristo te damos gracias. Amén. Y hay una carrera de relevos que se hace en los Juegos Olímpicos. Y esa carrera de relevos lleva un tubo y dice que ese tubo se llama testigo y pensaba en qué pasa si uno de esos corredores deja caer ese testigo y llega al otro corredor pero no lleva ese testigo en su mano. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? De nada le sirve. Tiene que volver, buscar ese testigo y pasárselo al otro. Y ese es el propósito de nuestras vidas como creyentes. No podemos dejar ese testigo. Si evaluamos la vida de Pablo, estudiando romanos, vemos que Pablo desde Romanos 1.1 dice que él fue apartado para el Evangelio. Y agarra el Evangelio en una mano y nunca lo suelta. Comienza a enseñar toda la vida práctica, comienza a enseñar toda la doctrina, pero el Evangelio nunca lo suelta. Nunca lo pierde de vista. Fue su perspectiva principal, fue su enfoque. Y ese es el título de la predicación en esta noche. Enfocarme en la misión. Y vemos la vida de los apóstoles aquí en Hechos de los Apóstoles. Pensamos en Juan y Pedro, los que comenzaron el Evangelio acá en Hechos. Y esos hombres tenían claro cuál era su visión. Esos hombres se enfocaron en su misión y no la soltaron. Y siempre teniendo presente que comienza el capítulo del versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y pensaba, ¿yo puedo predicar el Evangelio sin estar lleno del Espíritu Santo? Indudablemente muchas veces lo hacemos. Yo puedo predicar el Evangelio sin estar lleno del Espíritu Santo. Pero recordemos que el poder es del Espíritu Santo. O sea que el principal enfoque no es el predicar el Evangelio, aunque esa es mi misión. El principal enfoque de mi vida debe ser el estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces, ¿como consecuencia qué voy a hacer? Si yo estoy lleno de Dios, ¿qué voy a hacer? Hablar de Dios. Y si voy a hablar de Dios al mundo, ¿a quién voy a predicar? El agricultor no se preocupa por el fruto. Él no sabe qué tipo de fruto va a dar su labranza. El agricultor se preocupa por abonarlo. El agricultor se preocupa por rociarlo, por fumigarlo, que ningún veneno vaya ni a acabar la planta. Él no se preocupa por el fruto. ¿El fruto viene de quién? De Dios. La planta da su fruto. El agricultor no sabe si esa planta se va a ir. Muchas veces la planta crece muy bonita, llena de ramas, pero se va en vicio. No da fruto. Porque el fruto viene de Dios. De la misma manera, nuestro enfoque debe ser así como lo vemos aquí en el ejemplo en Hechos de los Apóstoles. Que ellos se enfocaron principalmente en dos columnas. En la oración y en la comunión los unos con los otros. Y como resultado de ello hubo llenura del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hubo? Bruto para Dios. Tres mil, luego dos mil personas. Y si vemos en la vida de Pablo, gloria a Dios por lo que Dios hizo a través de estos varones. Pero siempre el principal propósito de nuestras vidas debe ser la llenura del Espíritu Santo. Pero lo primero que debemos evaluar es que ese precioso Evangelio que es la misión, el ser testigos de Cristo. Lo primero que debemos evaluar es que debemos obedecer el Evangelio. ¿Gustaría que viéramos Romanos? Romanos 10.16 Dice más, no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón es porque un día se nos fue predicado el Evangelio. ¿Y qué hicimos nosotros? Obedecimos ese precioso Evangelio. Y por lo tanto ahora somos testigos. Yo no me imagino una persona vendiendo productos, nuestro hermano Jaime que nos ofrece un producto. Yo no me imagino que mi hermano Jaime esté vendiendo un producto sin que él lo haya probado antes. Sin que él tenga la certeza de que realmente funciona ese producto. Antes para yo ir a ofrecer un producto, debo experimentar realmente ir a ofrecer algo que yo sé honestamente que funciona para poderlo compartir con convicción. Yo no puedo ir a predicar el Evangelio si realmente esa no es la verdad fundamental de mi vida. Es imposible dar algo que yo no he recibido, que yo no tengo. Primera, segunda de Tesalonicenses nos dice un versículo muy parecido. El contenido viene hablando que cuando el Señor se manifieste con los ángeles de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1.8 y el 9 hermano dice, dice que cuando el Señor se manifieste con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es necesario, es fundamental obedecerlo. Es fundamental creer que esta verdad es una verdad que sobrepasa toda verdad. Es la verdad fundamental porque es la decisión que determina dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Sí o no? Por esto debemos primero evaluar qué tan real lo que decía mi hermano, que realmente esto nos, nos, como hechos dice que se compungieron de corazón, realmente hubo un verdadero arrepentimiento, que ese precioso Evangelio se ha encarnado en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tengamos esa certeza y eso nos va a llevar a compartir ese, ese, ese precioso Evangelio de salvación que el Señor nos ha dado. Pero es importante creerlo, es importante obedecerlo, es importante tenerlo como la fuente de mi vida, la firmeza. Así como lo hacemos cada domingo en la mañana, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, aquel que me salvó, aquel que me compró a gran precio y que ahora soy su siervo. Que ahora le pertenezco porque él me compró con su propia sangre. Y pensaba en qué derechos tiene un esclavo. Ninguno. Un esclavo no tiene ningún derecho. Tiene deberes, pero no tiene derechos. Porque el esclavo le pertenece a su Señor. Y el Señor podía hacer con él. Aún hasta disponer de su propia vida, porque le pertenecía. De la misma manera pasa con nosotros. Nosotros somos esclavos de mi Señor. Y el hermano Javier nos llevaba esta semana, el martes, a orar por dos propósitos específicos. Porque este año pudiéramos comenzar iglesia en Neiva y en Buga. Y pensaba, y si el Señor nos dijera, X, Y persona lo necesito para Neiva, lo necesito para Buga. ¿Cuál sería mi respuesta? Teniendo en cuenta de que yo no tengo ningún derecho. De que si el Señor lo dice, ¿yo qué debo hacer? Obedecer. ¿Será que primero está mi familia? ¿Será que primero está mi comodidad? O realmente decirle al Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando dijo, ¿qué quieres que yo haga? Fue porque soltó sus manos y dijo, lo que sea. Y realmente Pablo hizo lo que Dios dispuso de su vida. Hubo una disposición para soltarlo, todo lo que era Pablo y decirle al Señor, uno era yo antes de Cristo y de aquí en adelante simplemente, yo me equivoqué, yo cometí muchos pecados, yo fui perseguidor de tu iglesia y Él da todas las características de lo que Él era, pero después de su conversión dijo, Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Simplemente tú habla y yo obedezco. Porque el siervo no tiene ningún derecho. Si el Señor dispone de nuestras vidas, que ojalá haya disposición en nuestro corazón y llenura del Espíritu Santo para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, una vez hemos creído, hemos obedecido esa verdad maravillosa, la hemos encarnado en nuestro ser, ahora el Señor nos manda que seamos testigos. Y un testigo es alguien que estuvo presente, que puede hablar de primera mano los hechos. Y es necesario predicar el Evangelio con nuestras bocas. Indudablemente esa fue la manera que Dios nos ha dejado para que nosotros llevemos el Evangelio a toda criatura. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando dice toda, es absolutamente toda. Por ende, con toda la autoridad que el Señor tiene, siendo el Señor del cielo y de la tierra, siendo el Señor de nuestras vidas, aquel que nos salvó, aquel que nos rescató, aquel que murió por nuestros pecados, que dio su vida por la mía, con toda esa potestad que Él tiene, con toda su soberanía, con todo lo que significa lo que Él es, Él dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que, hay dos enfoques, uno, hacer discípulos, y el otro, disipularlos. No es solamente predicarles el Evangelio y que lleguen a la iglesia y estuvo el... No, predicar el Evangelio, llegan a la iglesia y llegan a los pastos de Dios, y ahora dice, enseñándoles todas las cosas. Todas las cosas. Es interesante, ¿no? Pero el enfoque de esta noche es en cuanto a ser discípulos, en cuanto a hablar en el nombre de mi Señor Jesucristo. No significa que la una sea más importante que la otra, no. Debemos hacerlo uno, sin dejar de hacer lo otro. Podemos hacer las dos al mismo tiempo. Y es el mandato. Y como iglesia, por eso el Señor ha dado tanta diversidad de dones y somos tantos hermanos para podernos alimentar, para poder cada uno en el rol que el Señor le dio. Cada uno conforme a los dones que Dios nos dio a cada uno, poderlos desarrollar con el único propósito de la edificación de la iglesia. Entonces, es necesario predicar, testificar de Cristo. Es un mandato. ¿Para los ancianos? ¿Para el que tiene el don de evangelista? Si el que tiene el don de evangelista, el propósito es la edificación de la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer el que tiene el don de evangelismo? ¿Presentar el evangelio? Pero es que el evangelio tenemos que presentarlo todos. Entonces, el principal propósito de la persona que tiene el don es enseñar a toda la iglesia que entre todos podamos animar, enseñar, ir adelante para que entre todos podamos cumplir la gran comisión sin perderla de vista. Porque recordemos que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Muchas veces pensamos que yo no tengo el don de evangelismo entonces por ende yo no tengo esa responsabilidad. No, eso es mentira. El mandato es para todo aquel que ha recibido a Cristo, aquel que tiene el Espíritu Santo, ¿qué tiene que hacer? Ya tiene el poder, ya fue investido desde lo alto, ahora simplemente vaya y sea testigo. ¿A dónde? Primero su familia, segundo el barrio y luego donde el Señor disponga. Pero también es necesario vivir el evangelio. Miremos aquí en Hechos 4, Hechos 4, 13. Dice, entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y el vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Viendo estos hombres, los religiosos, es interesante que estos religiosos, que este concilio que estaba ahí delante del cual estaba en ese momento Pedro y Juan era en su gran mayoría los que crucificaron al Señor Jesús. Es más, el sumo sacerdote de Anás y Caifás son nombrados allí en Mateo como aquellos que estaban al frente cuando crucificaron al Señor. Es bien importante ver lo que soy yo tratando de predicar el evangelio, tratando de hacer la obra de Dios en mis fuerzas y lo que es hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Pero cuando estuvo confrontado a estos mismos hombres, a esta guardia, allí en el cuando crucificaron al Señor, ¿cuál fue su reacción? ¿Fue valiente? Se paró y dijo, dijo, yo voy contigo aún hasta la misma muerte. ¿Pero qué pasó cuando realmente estuvo confrontado? Igual, Señor Jesús, tres veces. Aún con palabras groseras. Pero, ¿qué pasó con Pedro aquí en Hechos de los Apóstoles? ¿Había cambiado en algo su vida? ¿Ya había estudiado? Dice, no, todos sabían que estos hombres eran del vulgo, que no eran personas estudiadas. Pero, ¿qué pasó? Dice ahí enseguida que no teniendo nada que decir en contra de ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y dejó callados a todos aquellos que querían llevarlos a la muerte. Pero dice, y reconocían que estos hombres habían estado con Jesús. ¿Cómo reconocieron estos hombres que habían estado con Jesús? ¿Cómo reconocieron estos fariseos que estos hombres habían estado con Jesús? Porque es necesario predicar el Evangelio, pero también vivir el Evangelio. Porque nada me sirve a mí predicar el Evangelio y está bien hecho porque es lo que el Señor me ha mandado a hacerlo. Si realmente en mi vida no estoy viviendo ese precioso Evangelio. si yo le predico a mi familia que en Cristo está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pero mi familia ve que yo no soy un hombre que tengo paz que tengo preocupación por todo ¿qué tipo de predicación es esa? Aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede traer fruto pero en cuanto a mí es necesario primeramente la llenura del Espíritu Santo que Dios transforme mi vida y que yo pueda predicar el Evangelio aún sin palabras. Que el mundo que mi familia pueda decir mire este era yo antes de Cristo y ahora Dios ha hecho esta transformación en mi vida. Entonces ahí si el Evangelio comienza a coger validez fundamento porque yo no puedo ir a predicar algo que yo no creo es imposible pero si yo creo esta verdad la aplico a mi vida la enseño con tenacidad con realmente firmeza de que es la verdad y que nada me va a mover de ahí entonces el mundo va a ver eso porque estos hombres reconocieron que había estado con Jesús y pensaban en el apóstol Pablo vamos a Hechos Romanos capítulo 15 ahí atrás recito recito Hechos Romanos a la Antica Romanos capítulo 15 versículo 16 dice para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable a Dios ofrenda agradable y esto nos habla de hablar del evangelio Pablo fue ministro Pablo fue testigo indudablemente Pablo nunca perdió de vista el enfoque de su misión ¿cuál era la misión de Pablo? llevar el evangelio a los gentiles ¿alguna vez Pablo perdió de vista ese propósito? nunca cuando yo pierdo de vista ese propósito ¿qué pasa? me desvío del camino y ahí es donde vienen todas las preocupaciones trabajo salud familia y termino desenfocado del propósito para el cual Dios me llamó porque he perdido de vista el propósito para el cual Dios me llamó por eso siempre tenemos que puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe ese versículo nos habla de que él hablaba pero que también así como Pablo hablaba y que los gentiles le fueron ofrenda agradable a Dios primeramente Pablo fue con su vida ofrenda agradable a Dios y continúa el versículo 17 tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que se refiere a Dios pero no os haría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras pero no os haría hablar de lo que Dios de lo que Cristo ha hecho por medio de nosotros que verdad maravillosa y si ven la unidad hermosa que hay entre el hablar de Cristo pero hablar de lo que él ha hecho por medio de nuestras vidas de que Cristo claro indudablemente me salvó pero ese fue el comienzo de mi vida espiritual ese no fue el fin ese fue el fin para mi vida eterna claro yo ya tengo la vida eterna cuando yo creo en él pero ese es el comienzo de mi vida con Cristo para servirle a mi Señor y entonces dice no os haría hablar sino de que de lo que Cristo ha hecho por medio de mi en palabra y en obras entonces que es más importante vivir el evangelio o predicar el evangelio vivir el evangelio el predicar el evangelio es un resultado lógico si usted se baña va a quedar limpio es de la misma manera si usted está lleno del Espíritu Santo usted no se preocupe por predicar el evangelio usted no se preocupe por el pecado porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo ¿qué pasó con mi pecado? eso salió de mi corazón eso salió de mi vida porque yo estoy enfocado ¿en qué? en mi Señor en mi Dios mire que muchas veces perdemos tanto tiempo esforzándonos luchando por un tipo de pecado por una circunstancia cuando mi lucha debe ser ¿cuál? vivir en el poder de Dios que me libra de todo ¿cómo hago yo para ganar la victoria sobre el pecado? yo divinamente puedo hacer una decisión de fe así como dice para salvación por cada circunstancia de pecado que yo tenga en mi vida porque yo sé que el que me va a librar de ese pecado es la sangre de Cristo en el poder del Espíritu Santo entonces cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo cuando yo estoy viviendo el Evangelio voy a hablar del Evangelio versículo 19 dice con potencia señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores estilírico todo lo he llenado del Evangelio todo lo he llenado del Evangelio porque el Evangelio es poder ¿qué tanto poder? pequeñito algo limitado ¿qué tan grande es el poder de Dios? ¿qué tan grande fue el poder de Dios en la vida de Pedro? pasar de un hombre temeroso que habló hasta malas palabras del Señor que lo negó tres veces que tenía un miedo verdadero a pasar a un hombre que se paró al frente del Sanedrín aquellos mismos que crucificaron al Señor y muy seguramente Pedro sabía que querían hacer lo mismo que hicieron con sus señores el Señor les había dicho si esto hicieron conmigo ¿qué no harán con ustedes? ¿pero a Pedro le importó eso? vemos a un Pedro con poder dejando callado a todo un Sanedrín y a todo el pueblo tanto que dijeron tenemos que soltarles porque nada de ellos ¿me escuchan? esos hombres religiosos tuvieron que soltarlos porque no encontraron absolutamente nada que decir de ellos porque el Señor había hablado por medio de ellos porque se manifestó la llenura del Espíritu Santo y el poder de Dios en la vida de estos apóstoles y trajeron fruto maravilloso para Dios no tenemos ni idea qué tanto puede hacer Dios con una vida rendida a sus pies cuando le decimos al Señor Señor ¿qué quieres que yo haga? mi enfoque es vivir para el Evangelio mi enfoque es servirte conforme a tu voluntad cuando mi columna es la misma columna en lo cual estos hombres obtuvieron tanta bendición y tanto fruto ¿cuáles eran las columnas de estos hombres? la oración y la comunión unos con otros y eso lo vemos en Hechos de los Apóstoles desde el primer capítulo hasta el último esas eran las columnas eso fue donde ellos se agarraron y no se soltaron de ahí y el fruto de ello es vida para Dios y gloria a mi Señor porque tenemos ese mismo poder y el versículo 20 dice y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio claro no es fácil dice dichoso los pies de aquellos que anuncian el Evangelio las almas no van a venir a la iglesia es necesario ponerme sobre mis pies e ir a buscarlas es necesario esforzarnos así como le dijo el Señor a Josué esfuérzate y sé muy valiente pero esfuérzate si nos quedamos en la cama no hay mucho esfuerzo en ello al contrario obtendremos más deseo de dormir entre más dormimos más deseo tenemos de dormir pero es necesario esforzarnos es necesario vivir en ese precioso Evangelio vamos a Primera de Corintios nos quedan cinco minuticos Primera de Corintios si me gustaría que la leyéramos en la versión de las Américas Primera de Corintios versículo capítulo nueve versículo dieciséis y diecisiete dice porque si predico el Evangelio no tengo nada de que gloriarme la versión sesenta dice pues si anuncio el Evangelio no tengo de que van a gloriarme dice pues si anuncio el Evangelio no tengo porque gloriarme dice pues estoy bajo el deber de hacerlo y esto dice porque me es impuesta necesidad porque me es impuesta carga porque es el deber que Dios es el mandato que Dios nos ha dado y por tanto para mí es un deber de hacerlo pues hay de mí si no predico el Evangelio versículo diecisiete porque si hago esto voluntariamente y en esa versión dice de buena voluntad dice recompensa tendré pero si lo hago en contra de mi voluntad un encargo se me ha confiado entonces si lo hago voluntariamente pues bien hecho tengo una recompensa pero de todas formas así lo haga de buena voluntad de mala voluntad tengo que hacerlo porque es mandato de mi Señor porque me es impuesta carga y el hermano me nos llevaba en su motivo de oración el día martes a que en nuestro corazón hubiera ese deseo de predicar el Evangelio de ganar almas para Cristo de ser esos instrumentos en su mano de poder ser útiles al Señor dispuesto para toda buena obra versículo diecinueve dice por lo cual siendo el libro de todos me he hecho siervo de todos con un solo propósito para ganar a mayor número y esta es la palabra que me hace repito este pasaje hasta el veinticuatro me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley ¿cuál es el propósito? ganar almas para Cristo versículo veintiuno a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos ¿cuál era el principal propósito de Pablo? negarse a sí mismo no entrar en discusiones muchas veces nos preocupamos por quitarle cucarachas a la persona pensando en la religiosidad pensando en doctrina pensando aún muchas veces nos atacan hablándonos de la Virgen cuando ese es un muy buen muy buen puente para llevar el Evangelio claro indudablemente nosotros creemos en la Virgen indudablemente ojalá todas las mujeres tuvieran ese esa fe que tuvo ella para con el Señor pero ella misma dijo miren él es mi salvador a él créanle y ahí está el enfoque siempre el enfoque de mi vida debe ser ganar almas para Cristo y qué maravilloso ver la vida de Pablo y como él lo hizo aún cuando allí en Atenas dice que su corazón se enardeció hubo dolor en su corazón porque cuando él llegó a esta ciudad la vio llena de iloratería y él vio un anuncio cuando entró a la ciudad decía al Dios no conocido y a ellos les encantaba escuchar cosas nuevas ellos el derecho era que llegaran con algo nuevo y entonces dice claro yo vengo a traerles el mensaje de ese Dios que está a la entrada ese anuncio hablaba del verdadero Dios no ese anuncio no hablaba del verdadero Dios pero él lo enfocó para llevar el evangelio dice ese Dios no conocía ese Dios nuevo que ustedes muestran ahí en la pancarta ese Dios es el que les vengo a compartir y de ahí enfocó para llevar el evangelio que el señor nos guía a no perder de vista nuestra misión pero que antes de la misión podamos evaluar lo que tantas veces nos ha hablado el señor en estos últimos tiempos acerca del espíritu santo y la llenura del espíritu santo de ir esas vidas que glorifiquen a nuestro Dios que le seamos siervos sensibles a tu voz pero que prediquemos el evangelio completo con palabra indudablemente pero también con nuestra vida que aquel que yo le esté compartiendo el evangelio realmente pueda ver en mí que Cristo si cambia vidas que Cristo es real no en palabras sino también así como dice Pablo no solamente en palabras sino también en obras Padre en esta noche damos gracias por tu palabra gracias porque nos has hecho testigos de ese precioso evangelio Padre sabemos que es algo maravilloso que tú nos has dado es algo de gran precio llévanos Padre santo a contemplar la grandeza de tu precioso evangelio de mi Señor de Cristo en nuestras vidas de lo que Él hizo por nuestras vidas y el privilegio tan grande que tenemos de ser testigos de Él en palabra en obra que seamos sensibles a tu voz y que este sea el principal propósito de nuestras vidas en este nuevo año que comienza Padre que podamos ser instrumentos preparados para toda buena obra dispuestos para el lugar que tú tengas para nosotros Padre que podamos glorificar tu santo nombre que te obedezcamos y te damos gracias por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra y Padre te rogamos que nos guíes de regreso a nuestros hogares dándote gracias gracias por tu misericordia porque hemos podido ver tu mano poderosa en nuestras vidas día a día porque comprobamos tu grandeza y tu poder Padre en el nombre de mi Señor te dejamos nuestras vidas Amén que nos guíes que nos guíes que nos guíes